Bueno, vamos a empezar directamente ya, sin mucho discurso ni mucha palabrería, pero buenas noches para todos. Vamos a tocar un tema que hemos preparado con nuestro amigo Beatbox Mac Monster, nuestro último fichaje. Hemos contratado un batería que lleva la batería ya puesta, sin instrumentos ni nada. Imagina un ritmo machacacerebros. Repetitivo, heavy, pesadote, pero que te hace mover los pies, el cuerpo, la cabeza. Chunda, 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 chunda. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Gracias, gracias. Beatbox Mac Monster. Añádele ahora una melodía que te reblandece el cerebro. Melosa. Sugerente. Sobrevolando el... Chunda, 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 chunda. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Añádele ahora un profundo y rítmico bajo eléctrico. Sobrevolando el... Chunda, 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 chunda. Tierra, chunda, chunda. Tierra, chunda, chunda. Tierra, chunda, chunda. Lo tienes, lo interiorizas, te lo imaginas. Esto es música. Esto es música. Hip hop, rock pop, bebop, jazz, matagurus. Hardcore, trash, cor, ding, dong, dong. Esta música es la leche. Esta música es la música de las músicas en escabeche. Qué disparate, qué dislate. Música en el escaparate. Música mata. Música de lata. Música infecta. No nos afecta. Música de rata. Música barata. Música de mierda. Y al fondo podemos ensortar. Soy además de verdad. Y todo llega. Música, música, música tiembla. Música de droga, música de niebla. Música de roga, la música condena. Música se fuma, música se fuma. Música se bebe. Música humana, música de carne, música de hueso. Música de plástico con el espíritu elástico. Mística, música, música, métrica. Música mastica, música electrónica. Música clónica, música histórica. Crónica, pletórica, leyenda armónica. Música mata. Música de lata. Música infecta. No nos afecta. Música de rata. Música barata. Música de mierda. Y al fondo podrán sentarse. Y además de verdad y todo oiga. La música de mierda. Música de mierda al fondo a la izquierda. Mientras te fecas en el retrete. Con el libro de petete. Escuchando al chiquetete. Música de perlas. Música de alcantarilla. Música de rata. Te mordió la pantorrilla. Qué disparate. Qué dislate. Música en el escaparate. Música mata. Música infecta. Música de rata. Todo por un sueño. Mi música es tu voz. Mi música de mierda. Al fondo a la izquierda. Mientras te fecas en el retrete. Al son del martinete. Música mata. Música de rata. Música infecta. No nos afecta. Música de rata. Música barata. Música de mierda. Y al fondo podrán sentarse. Y además de verdad y todo oiga. Música de rata. Es una idea. La idea fija de la música. Y tras estos bellísimos versos de Octavio Paz. Entro yo y suelto lo que sigue. Sueño las redondas. Blancas pensamientos. Negras las historias. Temblores las corcheas. Para verte llegar. Encenderé la música. Música mata. Música de rata. Música infecta. No nos afecta. Música de rata. Música barata. Música de mierda. Y al fondo podrán sentarse. Y además de verdad y todo oiga. Alegrías y pesares de un grupo de cantantes aficionados que luchan por representar a España en el festival de Eurovisión. Se adjunta click con vídeo de Jesús Vázquez. Perfil de las aspirantes. Todo por un sueño. Mi música es tu voz. Vivo cantando. Hey. Música mata. Música de rata. Música infecta. No nos afecta. Música de rata. Música barata. Música de mierda. Música de rata. Música de rata. Música de rata. Música de rata. Bueno, ahora vamos a tocar un tema en defensa del pequeño comercio. Lo va a presentar McMonster. Bueno, nada, que decir que esto es un tema que a lo mejor algunos de vosotros ya lo habéis visto, que está colgado en Vimeo, en Youtube, se llama Ultramarinos o Ultramarinos Contreras. El nombre es un pequeño comercio que conocemos por aquí. Y dice así. Y dice así. De la serie Los Contreras, Ultramarinos Contreras. Música de rata. Al final ganarán las grandes superficies, los centros comerciales, las cadenas de alimentación, el ahorro familiar, las ofertas de Chope, Mercadona, El Corte Inglés y de rebote. Los chinos de la esquina. Música de rata. De momento, entre otras, resisten Ultramarinos Contreras, el San Jerónimo y Alimentación Luis en la calle Santa Clara, con listas de morosos, cuentas invagadas, y apúntame 100 gramos del mejor jamón ibérico y esa lata de zavada, que ya lo pagaré mañana cuando cobres, si es que cobro alguna vez en mi vida. Hoy se fía y tú también te fías, déjate de filosofías y de cursos de meditación. En el pequeño colmado, cultiva la paciencia y escucha la charla de los seres solitarios, los ultrapelmazos del botellín helado. A las doce llega la señora Isabel, se sienta en la silla de Nea, se pide unos trajitos de queso, un botellín helado y te cuenta la vida. A las doce y cuarto llega el vecino, artista solitario del tercero, se pide un botellín helado y te cuenta la vida. A la una llega el barbero de la esquina, se pide un botellín helado y te cuenta la vida. Son la selecta congregación de los ultrapelmazos del botellín helado. Y fíjame cien gramos del mejor jamón que tengas y esa lata de fabada que ya lo pagaré mañana cuando cobres, si es que cobro, si es que cobro, si es que cobro alguna vez en mi vida. Cuarto kilo queso en lonchas, salchichón, bocadillos de melba, cursos gratis de conocimiento y meditación con botellín en el colmado de la esquina. Cuando cierren los contreras, soplarán extraños vientos en el barrio. Abrirán hipermercados, nuevas músicas y olores. Olerás y escucharás el rugido perfumado del gran supermercado, el canto perfumado del hilo musical, el rugido perfumado que el cerebro te perfuma, que el alma te perfuma. ¿Quién os hará ponerse pelmazo con los seres perfumados en los aires ambientados del gran hipermercado y enseña su bolso al pasar por caja? Aquí, donde se escucha a los pelmazos del barrio. Y no pueden sobarse los melocotones. Yo prefiero la palabra ultramarinos, cuarto kilo queso en lonchas, y siéntese en esta silla señora Isabel y repose y deje pasar el tiempo. Y si no tiene dinero, traiga que se lo apunte en esta libreta con tapas de carton. A las ocho y media los niños del colegio, a la una los obreros, a la media los del botellín helado, a las dos los clientes de las dos, a las tres el desavío. Por la tienda de los Contreras se filtraba el barrio, pero al final ganarán los chinos, las grandes superficies, los centros comerciales, las ofertas de chope, que no podemos rechazar. Gracias. Muchas gracias.